¡No! ¡Eres tonto! ¡Makimaki, la liada que acabas de hacer! ¡Hola, hola, hola! Yo soy Tecato y hoy vamos a hacer el Random Pez Skin Challenge! ¡Uy! Por eso estoy aquí con mi hermano pez. ¡Makimaki! Estos son los colores que tengo desbloqueados. Déjame en los comentarios cuál es tu color de pez favorito. Ahora, Makimaki, dirá un número y empezaré a contar a partir de aquí. Makimaki, ¿cuál número te gusta? Makimaki, te gusta mucho el número 3. 3, pues. 1, 2, 3. ¡Oh! ¡Verde! Solo puedo utilizar almas verdes para toda la partida. Ahora tengo que ponerme todo el cuerpo verde. Los zapatos, las manos, los brazos, las piernas, los calcetines, los tequendosón. Pero un momento, Makimaki, tú también haces el reto. ¿Yo también me tengo que vestir de verde? No, ahora tú tendrás otro color. ¿Qué número? El 4, que es el siguiente. 1, 2, 3 y 4. ¡Azul, Makimaki! ¡Azul! ¡Qué guapo te has puesto! Pero falta el pez, que está amarillo. ¡Ey! ¡Súper equipo pez! No olvides suscribiros para que lleguemos a 800.000 suscriptores y dejar un like para que ganemos el reto. Y un saludo para Asier de Tenerife, que es un crack que ha utilizado el código de la tienda de Fornite. Muchas gracias, Asier, y un fuerte abrazo. ¡Viva Asier! ¡Amigo de Makimaki! ¡Makimaki, amigo de Asier! Si tú también quieres que te saluda en un próximo vídeo, no olvides utilizar el código de la tienda. ¡Pues aquí estamos! ¡Por favor, un arma verde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Primer arma, un fusil verde! ¡Estupendo! ¡Un tío aquí! ¡Eh! ¡Amigo! Le estacionamos, aunque este no lleva arma, así que no nos va a servir de nada. ¡Ay, el bosque! ¡A ver, estoy encima de un árbol! ¡Ah! ¡Estoy aquí en la canasta! ¡Ay, me están disparando! ¡Me he escondido y me he escondido! ¡Me la he cargado! ¡Me la he cargado! ¡Uh! ¡Hay un tío aquí! ¡No! ¡Equipo unido, Makimaki! ¡Equipo unido! ¡Corre, ven! ¡Que sale, que sale! ¡Escopeta! ¡Está dentro! ¡Está aquí conmigo! ¡Voy, voy, voy! ¡Me curo! ¡Me curo y te salvo, eh! ¡No te preocupes! ¡He conseguido esto! ¡No sabe rematarme! ¡Uy, voy, voy, voy! ¡Está esperando a que vaya yo! ¡Está haciéndome la trampa! ¿Dónde está, dónde está? ¡Aquí, aquí! ¡Mira, donde estoy mirando yo! ¡La cocina! ¡Está ahí dentro! ¡Ahí, ahí, ahí está! ¡Ahora sale, sale! ¡Le he dado! ¡Vamos! ¡Me la he cargado! ¡Makimaki, buenísima! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Corre, que vienen otros, vienen otros! ¡Eso está muy tenso! ¡Pero no hay ni un arma azul aún, Makimaki! ¡Estás en problemas! ¡Estoy refrescando! ¡Uh! Voy a subir arriba a ver si hay algo. ¡Uh! Están aquí, eh. ¡No! ¡Vamos! ¡Me he cargado a los dos que han venido como locos! ¡Uh! ¡Vamos, vamos a dar la vuelta! ¡A buscar otras casas! ¡Sígueme, sígueme! ¡Tengo que protegerte! ¡Ahora mismo soy tu ángel de la guarda! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Makimaki! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Tengo una pistola! ¿Sí? ¿Azul? ¡Sí! ¡Uh! A ver si con eso ganas. Vale, tengo otro cofre, Makimaki. Atento, preparado, listo. Vale, ya sé lo que puedes hacer. Puedes coger la escopeta verde y vamos a una máquina de mejora y te la mejoramos a color azul. ¿Eso vale? Sí, claro. Eso es trampa, ¿eh? No, eso no es trampa. La escopeta y la mejora se convierten en azul. Ven aquí, rápido. Va, 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 va. Vale, pilla esa. Pilla esa de ahí. Aquí el botiquín. La verde, la verde. Pero no dispares, ¿eh? No puedes disparar. Prohibido. No. Hasta que no la hayamos mejorado. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Aquí está lo de mejorar. ¡Abaricad! ¡Pum! Mira, mira, pum. ¡Pum! Ahora es azul. ¡No! ¡Eres tonto! ¡Vaki, vaki! ¡La liada que acabas de hacer! ¿Qué he hecho? Lo que tenías que utilizar era el banco de mejoras. Y en vez de utilizar el banco de mejoras te has ido al inventario y la has convertido en una escopeta de carga. ¡La peor del juego! ¡Toma, que a ti! Ale, coge esta y mejorala. Es la única opción. Ponte aquí en el banco de mejora. Me la acabas de liar terriblemente. Vaya troleo. Pero no me lo haces. Dame, yo lo hago. Dámela. Tengo oro. ¡Ya está! ¡Ya te lo he mejorado! Gracias, chicos. Un like por Tekendo que acaba de darle un arma a Makis Makis. ¡Madre mía! La que me ha liado en un momento. Esto tienes que explicármelo antes de entrar yo aquí. ¡Ay, ay, ay! Vale, concentración que nos vamos a encontrar malos ahora, ¿eh? Yo tengo una escopeta yo. ¡Hay uno ahí! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡La atropello! ¡Lo he matado! ¡La he atropellado! ¡Debajo, eh! ¡Con la escopeta! ¡Con la pistola! ¡Ey! ¡Me lo he cargado! ¡Eran un poco botinkis! Mira, tienes más azules, ¿eh? Tienes que ganar azules. Sí, 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 sí. ¡Eh, Makis Makis! ¡La zona! ¡Corre! ¡Vale! ¡No! ¡Salta! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Ponte ahí pegado! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Vale! ¡Salta! ¡3, 2, 1, salta! ¿Dónde estoy? ¿Has visto? ¿No se me ha transportado? Claro, para eso es el arma, para salir volando. ¡Aquí hay anuncios! Ya está, he cogido un contrato. Tenemos que volar en la mocha a alguien que haya por aquí. ¿Y dónde está el que tenemos que cazar? ¡No lo encuentro! ¡Ah, está Venom! ¡No me lo puedo creer, Makimaki! ¡Venom me ha absorbido! ¡Me ha cogido Venom, Makimaki! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a enterar ahora! ¿Se ha matado entero? ¡Me ha pillado desprevenido y me ha matado! ¡Son buenísimos! ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡Arma verde! ¡Sí! ¡Azul, azul! ¡Corre, Makimaki! ¡Aquí! ¡Voy, espera! ¡Tiene el tejado! ¡Estoy picando! ¡Baja, baja, baja! ¡Necesitas un arma urgentemente! ¡Voy, voy! ¡Espera que hay un cofre! ¿Me carga un tío? ¡Aquí hay una escopeta verde! ¡Te quinto! ¡Te la cojo! ¡Cógemela! ¡Tráemela así! ¡Y unos splanches! ¡Plansches! ¡Ahora nos los tiramos! ¡Corre, ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Mira lo que tengo! ¡Corre! ¡Dame la escopeta! ¡Dame la escopeta! ¡Ja! ¡Estoy teniendo que te pinto de azul! ¡Perfecto! ¡Vale, ahora pilla eso ahí! ¡Pilla eso ahí! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Lo extorsiono! ¡Lo extorsiono! ¡Ahora dónde está su compañero! ¡He entrado aquí! ¡Lo he cargado! ¡Lo he desintegrao! ¡Ja, ja! ¡Y mi pala! ¡Es tú! ¡No! ¡Ha entrado aquí! ¡Le volé la mocha! ¡Iba a revivir a su compañero! ¡Pero Tekendo se lo impidió terriblemente! ¡Ay, que me equivoco! ¡Ah! ¡Me he quedado en un árbol! ¡Voy a morir! ¡Maki-Maki, necesito tu ayuda! ¡La he liado! ¡Me he quedado en un árbol! ¡Si ahora caigo, voy a morir! ¡Tienes que construir una escalera hasta aquí para rescatarme! ¡Y si pico el árbol, hago una escalera! ¡No! ¡Si picas el árbol, me muero de caída! ¡¿Qué dices?! ¡Claro! ¡Es que no me da cuenta de que he caído aquí en la copa! ¡Pero consigo material, eh! ¡Y eso es bueno! ¡Construye! ¡Corre, corre! ¡Atrampa, rampa! ¡No! ¡Pared, no! ¡Rampa! ¡No! ¡Es que espera! ¡Que se me equivoca el botón! ¡No! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Qué rápido, mire, qué rápido! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Gracias, Maki-Maki, mi salvador! De hecho, mira, hay gente que ha construido aquí, ¿eh? Fíjate, ven, ven, ven. ¡Ah, hacia arriba, eh! ¿Ahora dónde han ido? ¿Dónde quería ir? ¿Por qué han hecho eso? Pues, eh, ¿los tiramos? No, pues no están, o sea, no hay nadie. Estamos un poco locos yendo por aquí arriba, ¿eh? En cualquier momento nos tiran y ponimos terriblemente. ¡Uh! ¡Eh, oigo tiros, eh! ¡Vamos a tope! No, no, que he sido yo, he sido yo, que me he equivocado. ¡Ah! Están allí, están allí, los veo. ¡Entra a la izquierda! ¿Está muy lejos? El tema es que hay gente arriba de la montaña y abajo. Cuidado. Voy, voy, voy. El de arriba le he quitado 37. No tengo casi visto. ¡Muerto! ¡El de arriba! ¿Lo extorsionó? ¿Lo extorsionó? Sí, sí, le pillo a la retaguardia. ¡Era unidas! ¡Ja, ja! ¡A tu casa, señor! ¡Muerto! ¡Maki-Maki, llevó la kill! ¡Muernísima! ¡Maki-Maki! ¡Es un shooter! ¡Hay un big potón aquí! ¡Ya hay pistola, ya hay de todo! ¡Píralo, píralo! ¿Qué quieres? ¿Estás en el drop? ¿Tengo que ir al drop o no? ¡Ya le he pillado, ya le he pillado! ¡Ya le he pillado! ¡Voy, voy contigo! ¡Ah! ¡A el otro lado! ¡Madre mía, qué mareo! ¡Hay un señor aquí! ¡Hay un señor aquí! ¡Hay dos, hay dos! ¡Cuidado! ¡Ah, me culpa ha dado! ¡Me han dado! ¡Me han herido! ¡Uno down! ¡Me quiere matar! ¡Es bueno! ¡No, no es bueno, no! ¡No eres más bueno, te vendo! ¡Ah, que me quemo! ¡Ah, que me quemo! ¡No, no, no, no! ¡Maki, Maki, no! ¡Maki, Maki! ¡Me estoy quemando! ¡No, Maki, Maki! ¡Me muero! ¡Me he morido! ¡Tengo que ir a por ti! ¡Ah! ¡Tengo que ir a revivirte! ¡Mi prioridad absoluta es revivirte! ¡Vale, puedo revivirte en un sitio del mapa! ¡Lo estoy viendo! ¡Aquí! ¡Se lo he marcado! ¡He aprendido a marcarlo! ¡Uh! ¡Se nos ha complicado en un momento el tema, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, y cojo esto para moverme rápido el coche para ir a por ti. ¡Vale, Maki, Maki! ¡Nunca dejamos a un compañero atrás! ¡Vamos, te quedo! ¿El problema sabes cuál es? Que tendría una pistola solo. Y no será ni azul. ¿Cómo no? Cuidado que te han disparado. Sí, sí, me han disparado. Vale, Maki, Maki. Voy a tener que protegerte ahora como si no hubiera mañana, eh. No vas a tener arma azul. No vas a poder disparar. Oye, pone que quedan tres personas. ¿Eso somos tú y yo y otro? No, no, no. Esos son tres. En plan, ahora saldrán cuatro porque te reviviré. ¡Ah, sí! ¡Ay, me han disparado! Aquí hay un cofre. A ver si hay agua azul. ¡No hay nada azul, pequeño! ¡No! ¡Me voy! ¡Me tengo que saltar las normas, pequeño! ¡Uh! ¡No, no te salten las normas! ¡Solo puedes azul! ¡Me la he cargado! ¡Me la he cargado! ¡Uh! ¡Tienes que defender! No, 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 no se puede, eh. No se puede, Maki, Maki. Tómate esto. ¡Corre! Pero, pero, hombre. Un reto. Un reto es un reto, Maki, Maki. ¡Está aquí! ¡Pero es quien me ataca en defensa propia! ¡Ah, me están disparando! ¡Y no puedo atirar a alguien! ¡Y no puedo atirar a alguien! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ah! ¡Vamos! No olvides utilizar el código de la tienda de Fornite para que te salude en uno de los próximos vídeos. Y si ya lo has hecho, clica en este vídeo que es muy chulo o en este otro. Suscríbete para que lleguas al millón y deja un like. ¡Uh! ¡Equipo de Kendo!